para hacer una ópera sobre el espacio. Aquí podemos ver la rotación de la Tierra con la Luna. Y al mismo tiempo, como la Tierra y la Luna dan una vuelta alrededor del Sol. Pueda coger el papel de cada cambio de escena y de cada cambio de situación. Con la ayuda, por supuesto, de los cambios de círculos. Al principio la llamamos Navaja Suiza. También, como la Tierra, la Tierra con otros personajes. Y eso es de forma ideal para los técnicos. Los técnicos tienen una otra cuerpos de círculos, y cuando se mueven, hay otra energía. Y eso es, a lo que he agitado. No tanto... ¿Qué es la Tierra? La Tierra. ¿Qué es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? Ah, Stings es einmal so und einmal so. Stings, 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 Stings. Ich fühle auch nur Gefühl. Wir sind ein Mann, die wir heute. Wir sind ein Tor, ein Tor, ein Tor. Wir sind ein Tor, ein Tor, ein Tor. Wir sind ein Tor, ein Tor. Wir sind ein Tor, ein Tor.